Somos los líderes del mayor avance de la humanidad. No se parece a nada que hayamos visto. Y está por completo, bajo nuestro control. Comenzando fabricación de memoria. Inicie en secuencia. ¿Qué ha pasado? Que perdiste la vida. Tienes una segunda oportunidad. He desarrollado un ejército de soldados como tú. Mejorados, reforzados. Bienvenido al circo. Esta tecnología te hace más rápido, más fuerte. Y te regenera al instante. Algo no encaja. Te están manipulando. Fije el objetivo para eliminación. Eres mi arma. Me creaste. Pero no me controlarás eternamente. Vendrán a por ti. Lo estoy deseando. No puede entrar, ¿verdad? Imposible. Joder, tío. Mierda. 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 Mierda.